¡Listo! ¡Qué guapa, Sophie! ¡Deje algo! ¡Bella Sophie! ¡Bienvenida! ¡Sophie, querida! ¿Cómo estás? Todo muy bien. Oye, qué lindo tu pantalón y qué regia que estás. Gracias, Gaby, gracias. Son tus reflejos. Para andar en el tema, ¿qué tipo de pantalón es este? Esto es un pantalón palazzo tipo faldón, que es perfecto para cuando tú quieres ser un poquito más sexy arriba o desviar la tensión del volumen. Ok. Ya, si tú tienes un poquito de volumen por esta zona, entonces utilizar mucha tela por debajo te va a ayudar a desviar la tensión. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta, bueno, desde hace algunos años atrás, que el pantalón ya no es el típico pantalón recto ejecutivo, sino que también la moda viene de la mano con la evolución del mismo. Por supuesto. Es, o sea, ahora, inclusive para temas ejecutivos, es válido utilizar pantalones amplios, no tanto como el faldón que yo traigo puesto. Esto es mejor, es un poco más conveniente dejarlo para eventos o algo así, porque es mucho más elegante. O sea, es como el intermedio entre una falda y un pantalón que inclusive te podría servir para un evento tipo matrimonio o algo así. Entonces, estos faldones como para eventos y para trabajar, los pantalones con sobrefalda, los pantalones palazos rectos, funcionan perfectamente bien. Dime qué tipo de pantalones usas y te diré quién eres. Y comenzamos con la primera, señores. ¿Qué clase de mujer es la coqueta según su pantalón? Bienvenida nuevamente, coqueta Evelyn Vanessa. Ok, Sophie, por favor, si bajas un de coqueta. Y quiero que me digas qué clase de mujer de personalidad es Evelyn con el pantalón que nos acaba de destilar. Miren, aquí hay una combinación súper interesante, porque es como súper sexy en la parte de arriba y abajo, decidió ella ponerse en un estilo un poco más clásico. Ok. Ya, porque este es un pantalón que es tipo palazzo, pero es súper recto en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Hace una línea con caída de cadera. Párate recta, por favor, Evelyn. Miren esto, me enfocan aquí en la cadera, por favor. Cuando el tema pega aquí y va cayendo sin pegarse a la rodilla, eso hace que quite volumen, que pierda volumen el ancho de muslo. Entonces, es bastante conveniente. Mientras más van echando, miren ustedes en mi caso, ustedes no ven dónde está mi muslo. Solo ven tela por aquí, entonces no saben qué ancho tengo yo, porque la tela, el volumen queda escondido tras la tela. Ok, ahora, ¿cuál es el largo del pantalón preciso? Porque esa es una pregunta que muchas veces nos hacemos las mujeres, tienen que taparme los pies, tienen que estar sobre el tacón, arriba del tacón. ¿Cuál es el largo del pantalón ideal? Ok, el pantalón cuando va un poquito recto, como este que está aquí, lo correcto es que pase lo que tiene Evelyn, que se le ve en la puntita de los dedos. Ok. Ya, y el taco atrás, un poquito nada más. Pero si ya vamos hablando de pantalones más anchos, como el que yo tengo, por ejemplo, lo que tiene que hacer este pantalón es flotar en el piso sin arrastrar. Ay, Dios mío. Miren, tiene que quedar solamente un centímetro, como para no matarte, pero nunca por encima del pie, porque al tener mucha tela, ya quedaría en un término que todos conocemos como culingo. O chancapiedra. Exacto, como que te agarró el crecimiento en el camino. Entonces, tendríamos que siempre manejar los hilvanes a donde tienen, hay una política de largos de pantalones. Cuando el pantalón va recto, como Evelyn, cuando va tipo faldón, como el mío, y ya cuando son más entubados, podrían ser en diferentes largos, como tres cuartas o al tobillo. Perfecto, Sofí, venga para acá, porque vamos a recibir a nuestra segunda reina, para que usted pueda ver qué tipos de pantalones se adecúan también a su cuerpo. Bienvenida nuevamente, Dorita West. Revolucionando. Aquí vemos otro pantalón totalmente diferente, Sofí. Tiene un pantalón bastante moderno, bastante moderno, que son los que tienen pretina alta y fruncida aquí. Hay una condición para poder llevar este pantalón bien aplicado y es que no haya prominencia abdominal en esta parte de abajo. Porque si ven que al tener estos mini tablones, si estos tablones quedan abiertos, el pantalón se deforma y eso hace que usted se vea débil porque expone aquella parte de su cuerpo que se va a ver inclusive exagerada por el volumen. Hay una recomendación que les quiero hacer y es que si hay abdomen prominente, no utilicen nada que tenga pinzas acá. Mejor es que vaya recto. Bueno, botaré todos mis pantalones así. Y Gaby, ¿por qué acaso me dan ganas de darle? Sí, sí. Sí, sí. Acuame, ahí está bien. Porque me lo tapé con la camisa larga. No es así, no es así, Gaby. Nadie te ve barriga aquí. Y es un tema de donde hay volumen, no se puede poner más volumen. Prefiero, prefiero que pongan una tela estampada porque el volumen se esconde tras la figura de la tela, pero no un volumen tipo pinza como en este caso. Pregunta, si aquí, aquí no hay, pero sí. Si existiera un abdomen prominente, si le pongo algo para que cubra, ¿viene bien? En otro tipo de pantalón podría ser que lo mejor, lo más, lo correcto es que sea la blusa, ¿ya? Si usted tiene el abdomen prominente y además flojito aquí abajo, o sea, como caído. Es lo que es necesario, típico que quede. Podría ser. Y hay amas de casa que tienen el abdomen prominente acá que baja un poco, que es, está bien, es normal, no hemos hecho ejercicio mucho tiempo, perfecto. El tema ahí es cubrirlo con la blusa. No crea que porque lleva pantalón siempre tiene que llevar la blusa por dentro, no pasa así. Ok. La blusa por dentro o por fuera va a depender de la forma del abdomen en la parte de abajo. Del abdomen. Ahí vemos una altura de pantalón totalmente diferente, ¿no? Esto es una altura que es casi tobillero. ¿Cómo se llama ese modelo de pantalón? Es como lo que le decimos pescador. El pescador, en mi época. El pescador. ¿Eso no es el capri? Capri podría ser también. El capri, en realidad, el capri es el que es tres cuartas, un poquito más arriba. Ok, perfecto. Pero el pescador, hay mujeres pequeñas, o sea, bajitas, que dicen, no, yo no puedo usar eso porque me veo más pequeña. No estoy de acuerdo porque yo creo que nosotros podemos hacer. Si tú eres pequeña, utiliza el alto que quieras y sube la pretina. Ah. Ponla más arriba, entonces eso va a hacer que las piernas se vean más largas. Y si me dices, pero Sofi, además de soy pequeña, tengo abdomen prominente. Ok, entonces, vamos con la blusa por fuera, con la de esta sí, y utiliza más volumen. Perfecto. No entabes. No entabes. No entabes. Exacto, no lo entubes. ¿Qué pasa con los cinturones y los pantalones? Yo amo los cinturones, siento que visten todo. Pero dicen algunas personas que ya no se usa tanto el cinturón en el pantalón, los expertos de la moda. Déjame arreglar aquí. Oscar Hidalgo, para ser más precisa. Ok. El tema es que... Este viene con el pantalón. Ok. No es... Yo creo que las mujeres latinas perdemos con el cinturón porque hace pellizcados. Y a mí, a usted ya sabe, porque yo se lo he contado, que todo lo que se pellizca pierde. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, el cinturón aprieta y te puede pellizcar y sacar el volumen abajo. Entonces, prefiero, prefiero, cuando ustedes compren pantalones que vengan con cinturones, no es ninguna obligación que lo lleve puesto. Saque el cinturón y corte las presillas. Eso sí, corte las presillas, saque estas orejas que se llaman presillas, las corta y usted va con su pantalón sin cinturón. ¿Ya? Ay, divino. Podría pasar. Yo prefiero que pongamos mucho más estilo poniendo cinturón sobre vestidos. Ay, me encanta hacer eso. O sobre blusas, como lo que tienes tú. Y entonces ahí damos forma, pero suavizando, no en pantalón. Y sobre todo, yo soy enemiga de el jean con cinturón. O sea, ahí ya solamente que fueras seca para que el cinturón no te reste. Pero les voy a contar una cosa, amigas. Cuéntalo, por favor, para apuntarlo. El jean, el jean no es para todas. Todas lo amamos, yo lo sé. Lo descubre un poco tarde. Pero no todos los cuerpos nos vemos bien en jean. No todos los cuerpos pueden usarlo porque seguramente estás a pérdida y aún no lo sabes, pero aquí lo vas a saber hoy. El jean como tal, porque este es un pantalón de tela que parece jean, por ejemplo. A ti te quedan viviendo los jeans, Dorita. Yo te he visto. No, pero para saber nada más. A mí me quedan los únicos jeans que me quedan bien los levanta cola. Les soy sumamente sincera. Me quiero ir a Colombia a comprar todas las tallas, modelos, colores y oh, oh. Te paso un dato. ¿Cuál? Más bonitos son los de Brasil. Me voy. Ah, mira tú. Es verdad, bebiendo esas garotas. Gracias ahorita, ven a Tofi por acá. A lo que yo me refería con el tema del jean, realmente, Gaby, es porque el jean, al ser un textil duro, lo que hace es ponerte más volumen o partir estas partes de tu cuerpo que son flojitas. Correcto. Entonces, eso te pone a pérdida. Sí, es una prenda tan básica que la verdad que da mucha pena. Que creemos, creemos falsamente que todas la podemos utilizar y realmente no es así. No lo es. Realmente no lo es. Bueno, ¿qué tipo de mujeres Alejandra Jaramillo? Vamos a descubrirlo con el pantalón que tiene puesto. Bienvenido, Ale. Bienvenida, Ale. Eso es una belleza, son de mis preferidos, son los pantalones palazzo tipo faldón. ¿A todas nos queda? A todas nos queda, absolutamente a todas. Miren esto, al poner mucho volumen abajo, lo que hacemos es en contrastes, siempre manejamos contrastes. Entonces, si tú tienes amplio abajo, la parte de arriba se ve más pequeña por default. O sea, inmediatamente la parte de arriba se te va a ver más pequeña por el hecho de que tienes ancho abajo. Conversábamos con la chica justamente de ese pantalón que yo le decía, Ale, que me quiero mandar a hacer uno en blanco. Pero yo siento que, este, voy a mostrarlo porque si nadie me cree, pero es así, miren. Yo tengo esta prominencia acá, ahí está. No le da ni vergüenza. Ahí está, ¿ves? De mis embarazos. Aquí está Connie Cayetana, Joaquín y Poli. Entonces, yo siento que cada vez que me pongo esos pantalones se me abulta mucho más esto. Ok, aquí, por ejemplo, déjame verte, Ale. Ella no tiene nada. No, pues Ale no, pero, por ejemplo, el tema... Yo tengo cebas, las cuicas, el bolón, el encebollado. Ale tiene la prominencia atrás, no adelante, en el pompis. Ok, entonces, no vas a correr ese riesgo. Muchas veces, y miren, aquí voy a hablarles, muchas veces las mujeres, nosotras, nos echamos a pérdida solitas, nos damos palos solitas. Total. Si tú no nos estás enseñando a nosotros el volumen que tienes, nadie se va a dar cuenta, Gaby. Y si tú le pones el volumen de tela abajo, no se va a notar, este tema va a pasar a segundo plano. Bueno, entonces, es cierto que no podemos poner pinzas sobre un volumen, pero sí podemos mandar mucha tela abajo para que esto pase a segundo o a tercer plano. Perfecto, entonces, dices tú que ese pantalón es ideal para afinar la parte de arriba, ¿no? Sí, y como les venía diciendo al comienzo, cuando tenemos pantalones así súper amplios, utilicemos los mejores para eventos. Ya, porque en el día a día sería como desperdiciar tanta tela, más bien en el día a día, utilicemos los pantalones que son... Más clásicos. Son anchos, pero un poquito más rectos para poder estar cómodas. Los pantalones así como caídos, como de alicrados, funcionan perfecto. Como se ha vestido regia de timata. Pero son estos pantalones que miren que es como el que está aquí. Este está acá, ajá, lindo. Este que es recto, que ustedes los pueden hacer para el día a día en licra y es un reemplazo del jean fantástico, porque ya utilizan blusas suaves y el estampado, como les venía diciendo, es una gran herramienta, porque la mirada se pierde en la figura de la tela y tu volumen queda cubierto. Perfecto, vente, Sophie, para acá. Acá nosotros siempre como programa, si bien es cierto, estamos hablando de moda, pero esto yo siempre trato de darle un sentido a todo, ¿no? La moda para que usted se sienta bien y para que se sienta a gusto con su cuerpo. Pero por supuesto. Y ahí proyectan muchas más cosas. ¿Pero qué proyecta Evelyn y Vanessa Calderón con el siguiente modelo de pantalón? Ahí está. ¡Ay, qué hermoso!